Impecable la reacción alcista por parte de los títulos de Banco Santander desde la base del canal. Por definición, nivel de soporte. Correciones aparte, pues no podemos descartar alguna corrección de corto plazo que de alguna manera sirva para corregir o consolidar las importantes subidas previas, lo cierto es que podemos decir que el título, que acaba de pulverizar la resistencia de los 4,63 euros, ya no presenta resistencias importantes hasta nivel ligeramente por encima de los 5 euros. Este nivel, el de los 5 euros, no es más que la parte superior del actual canal racista, por definición resistencia. En cualquier caso, lo que es innegable es la precisión del canal racista por el que se viene desplazando el título desde los mínimos de la sesión de pánico vendedor tras el Brexit.